Sí, se juntaron todos los encargados de las oficinas de juventud del país, de cada departamento. Aquí con María José Astengo, como Secretaría Nuestra de la Juventud, encabezando la reunión. También con el Instituto Nacional de Juventud, Felipe Polié, el director. Y bueno, contentos porque la verdad que estén discutiendo los jóvenes, los jóvenes que tienen responsabilidad además, a la hora de gestionar, administrar, de gobernar, para nosotros es un motivo de alegría. Estamos expectantes de lo que surja de esta jornada de trabajo. Ya es la tercera, la cuarta, así que agregarle el valor de que es con cierta frecuencia y con cierta sistematización que lo vienen haciendo para desarrollar políticas de juventud en los territorios. Aquí en Florida le damos mucha importancia, ustedes lo saben bien, más allá de los eventos, de los festivales, de las cosas que estamos pensando y que se están organizando, también la inversión en infraestructura deportiva, la canalización de eventos culturales. Pero como protagonistas, no solamente como participantes o espectadores. Así que contentos por ello. Y hay muchas líneas de trabajo que también vienen impulsadas de los jóvenes. Los temas ambientales, los temas de bienestar animal, los temas de responsabilidad social, creo que los jóvenes hoy nos están poniendo el umbral alto y nosotros agradecidos con ello. Así que expectantes de lo que pueda surgir, animándolos a que sigan adelante. Y bueno, creo que sí será importante que acá hoy por hoy está todo el país reunido en los jóvenes, potenciando, intercambiando, tratando de generar políticas sociales, que creo que es una de las cosas más importantes a nivel nacional. Y obviamente en este caso, acompañando desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde la gente del INJU, junto a Felipe Polié, el director del Instituto de Jóvenes, apoyando justamente estas cosas que creo que son las más importantes que debemos apoyar. Creo que todos nosotros somos, ellos sobre todo los jóvenes, son fertilizantes de que las semillas realmente crezcan y que se logren cosas nuevas, ganchos para que los jóvenes logren cosas que hoy por hoy no se habían podido generar. Así que bueno, hoy en este rol, acompañando, estando presente, creo que es una de las cosas más importantes. Y bueno, obviamente desde mi Florida, que uno es de acá, y también dándoles la bienvenida a nuestro departamento. Sí, estamos tratando varios temas, desde ya lo que es salud mental, obviamente que es algo que preocupa a todas las intendencias. y como vimos estos últimos años, lo que es la juventud está en un quiebre ahí, entonces estamos tratando el tema. También de generar nuevos espacios, nuevos eventos en relación a lo nacional y que se puedan hacer cada departamento sede, por ejemplo, el freestyle, que es algo que hoy a los jóvenes lo mueve mucho, el skate y también lo que es con las bicis. Y poder dar a cada joven que pueda recorrer el Uruguay con eventos de este tipo. Bueno, con la ciudad universitaria, que es una de las apuestas fuertes del instituto en este periodo, venimos avanzando. Es un proyecto impulsado por el INJU, por el Ministerio de Desarrollo Social, a iniciativa del ministro Lema, y en directo vínculo con el Congreso de Intendentes. Estamos terminando de definir los detalles de esta beca. Va a ser una beca para 180 jóvenes. Un proyecto que se va a poner operativo en el segundo semestre de este año. Proyectamos a partir del mes de agosto. Y estamos terminando de ajustar los detalles porque estos 180 cupos de esta primera etapa de la ciudad universitaria van a ser cupos derivados por las intendencias departamentales. Nosotros sentimos que acá el principal agente que ha respondido a la demanda de gurises que se van a vivir del interior a Montevideo por un motivo de que la oferta de la educación terciaria se concentra en la capital. Sentimos que teníamos que ir junto a esos actores que son los gobiernos departamentales que históricamente han respondido y por eso estos 180 cupos se ponen de alguna manera al servicio de las intendencias departamentales.